¡Ven, piño, los juguetes! ¡Un juguete, guía, guía! ¡Me trajeron muchos juguetitos! ¡Mira, qué bonitos! ¡Mira! ¿Ese qué es? Me vino, venía, mamá, y me compró un juguete. Este, este tonto, mira. ¿Y este? Este es una sandía. Una sandía. ¡Mira, mamá, mi tesoro! ¡Ea, ea, ea! ¡Para que juegue con eso! ¡Ahorita le da el otro! ¡Ahí está! Anda jugando con la sandía, le gustó más. ¡El tesoro! ¡Mira, los agarra todos! ¡Y este es un ratón! ¡Deje mis juguetes! ¡Deje mis juguetitos! ¡Que no vengan a quitarme los, mira! ¡Más grave lo traigo! ¡Ele gustó, mi tesoro! ¡Un montón de juguetes ya me trajo chantajos! ¡Tu mamá! ¡Anda buscando! ¡Anda buscando con quién jugar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mira, le gustó más la sandía! ¡Mira! ¡Es una barometa! ¡El tesoro! ¡También a él le va a gustar comerse la sandía, Jessica! ¡A todos tus hijos les gusta la sandía, hasta al piño, mira, le gusta la sandía! ¡Piño! ¡Win! ¡Mis, setecientos! ¡Vin! 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 Ve, tiene ratón, tiene la piña, tiene otra cosita ahí y se fue con la sandía. Ve, le gustó más la sandía. Ve, piño, toda la noche vas a jugar, pues mire mi gente, el piño jugando, toda la noche vas a jugar, eh, toda la noche vas a jugar bonito, míralo. Ahora va a jugar con la cosita esta del abanico y así, mira. Mira, un pedacito.